Tú, la de tantas promesas bonitas, la de aquella pasión infinita, que solo en tus brazos pude conocer. Tú, la mujer de toda mi confianza, derrumbaste una tarde esperanza, que solo contigo pensaba tener. Tú, la que nunca creía en el engaño, ni pensaba en amores extraños, porque era muy grande el que había entre los dos. Hoy me tienes muriendo de pena, mi pasión fue un castillo de arena, que un día de verano el tiempo arrastró. Con tu mal comportamiento me he inserido, en la fibra más profunda de mi orgullo, y hoy me tienes en el borde del abismo, a la sombra del camino muy oscuro. Tú, ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Tú, quien después de vagar entre sombras, a mi lado encontraste la gloria, que nadie en el mundo te quiso brindar. Tú, la mujer de toda mi confianza, hoy me causas tan honda cerita, que si me descuido me pueden matar. Yo borraré aquellas desilusiones, entonando sentidas canciones, buscando entre notas poder olvidar. Que viví tan feliz a tu lado, como el perro que la me confiazo, la mano traidora que le ha de pegar. Con tu mal comportamiento me he inserido, en la fibra más profunda de mi orgullo, y hoy me tienes en el borde del abismo, a la sombra del camino muy oscuro. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo.